A ver, vamos a ver. Parodia. ¿Por qué parodia? ¡Entra Melu! ¡Melu! ¡El lugar donde va a haber unos 350 streamers! ¡175 streamers que son amigos del otro streamer! ¡Que no lo conoce nadie! ¡Pero fue invitado por ser amigos del otro streamer! ¡Qué mierda, ven! ¡Hala, ven! ¡No rebasado, ven! ¡Reba! ¿Quién, quién? ¿Quién este? ¿Quién? ¿Quién ha hecho este? Este, este coso? Bueno. ¡Que son amigos del otro streamer! ¡Pero es que no lo conoce nadie! ¡Pero fue invitado por ser amigos del otro streamer! ¡340 personas! ¡Los cuales van a estar iniciando! ¡Incluido el punto de Jackie Bellum! ¡Me digo morirte, puto! ¡Veinticinco! ¡No, no, no! ¡Veinticinco de nada! ¡Tres fotos de filia! ¡No probé de foto de la pata! ¡Tres fotos de platelo de héroe! ¡Potro es proformear! ¡Sinco fotos de abusame una menor! ¡Prepárate para que el hijo de mil putas de los YouTube recriticados hagan 400 videos de este evento! ¡Medium! ¡Medium morirte, puto! ¡Prepárate para que el gordo proxioneta se vaya cagando y llorando después de que lo matemos 800 veces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, van a llorar muchas personas en esa serie, la verdad! ¡Medium! ¡Va a estar preguntando por qué tan guleo ellos de qué saben cómo inception! pero es verdad que en velo hay 300 participantes déjame ver el disco como se ve la cantidad de miembros que tiene un servidor como se ve hay manera de ver hay manera de ver cuántos participantes tiene no creo que sean 300 arribita a la derecha debería decir no creo que hace dónde 168 desconectado no puedes si no tienes admin o mod concha ya pero ya si puedo si puedo 168 desconectados más 96 conectados eso haría una sumatoria de 200 y pico 200 y pico verdad casi es que casi son 300 y casi 300 si son casi 300 a es verdad es son 300 son casi 300 300 calatos en un servidor no sé qué tan buena idea sea que hayan metido tantas personas porque va a ser algo muy 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 campal muy muy este muy bélico no sé no sé la verdad 300 calatos 300 calatos corriendo de un lado a otro como locardos pero esa es la idea no hay servidores con mil participantes bueno no tengo la no tengo ni idea pero no sé no sé no sé si presiento que se va a salir un poco de control a todo todo esto un poquito no más no tanto un poquito no sé hasta qué punto te vas a convertir en hombre dices claro obviamente y no se caerá el servidor no no creo no creo es un es un juego que que cuyos servidores aguantan como uno dijo mil personas es imposible que se caiga andy voy de fiesta con la chica que me gusta dame un consejo para no cagar la dice luis mario para no cagar la caga en tu casa pues hermano caga en tu casa y vas con el estómago bien chévere y hasta eso es lo único